Nosotros no tenemos información por parte de la Comunidad de Madrid de que tenga pretensión de hacer una incineradora en el sur. Desde luego, si así fuera, va a tener en este caso la reivindicación de que no se construya en la zona sur por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada y en concreto también por parte del Partido Socialista de Fuenlabrada. Nos opondremos a ello, pero de momento no tenemos nada oficial respecto a que la Comunidad de Madrid esté planteándose esa situación. Desde luego, en el momento que la tuviéramos, le puedo manifestar que el Ayuntamiento de Fuenlabrada se va a oponer enérgicamente a esa situación, pero hoy por hoy no tenemos esa información oficialmente y además creo que tampoco la tiene nadie. Esto es algo que ha surgido ahí porque algún comentario que haya se ha podido verter, pero oficialmente no tenemos ninguna información y por lo tanto, repito, el Ayuntamiento de Fuenlabrada se opondrá enérgicamente a la construcción de una incineradora en la zona sur.